Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia, esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Entre los siglos VIII y X, las tierras de Basconia se convirtieron en algo muy parecido a un gran tablero de ajedrez. Estaba en juego el nacimiento de nuevos reyes y reinos. Nuevos pueblos, nuevos poderes, nuevas religiones y nuevos líderes competían en este juego mortal. Estaba en juego el nacimiento de nuevos reyes y reinos y cada movimiento de una pieza era siempre decisivo. Nada permitía suponer entonces que de la dispersa y rota Basconia pudiera surgir un único poder, fuerte e independiente. En aquellos siglos oscuros, ¿cómo se comportaron los vascos ante la invasión musulmana? ¿Qué consecuencias tuvo para ellos la creación del imperio de Carlomagno? ¿Y la del reino de Asturias? ¿Se enfrentaron a todos ellos en míticas batallas o pactaron con ellos y se sometieron? Para tratar de contestar a estas preguntas, quiero invitarles a un viaje. Un viaje más allá de nuestros mitos y leyendas. Un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos. Quiero contarles una historia de Basconia. Gracias por ver el video. Aunque hoy no resulte políticamente correcto decirlo, sabemos que los vascos del pasado presumían de que la tierra de los vascones era la única de la península ibérica que había escapado incontaminada a la expansión musulmana del siglo VIII. Sin embargo, hoy en día, una nueva lectura de los escritos de aquella época, unida a los numerosos yacimientos arqueológicos que se están investigando con técnicas avanzadas, está cuestionando seriamente esta narración y proponiendo una interpretación mucho más rica y sugerente. En algunos parajes de Euskal Herria, a veces uno tiene la falsa impresión de que el paisaje no ha cambiado nunca en milenios, como en este desierto de la Varda en la Blanca, en el sur de Navarra. Pero es solo eso, una impresión, una falsa impresión. Sin embargo, los expertos aseguran que antiguamente esta zona estuvo densamente poblada de árboles, aunque en su estado actual parezca increíble. Estas cárcavas o socavones producidos en el suelo a causa de las avenidas de agua de lluvia nos recuerdan mucho a las gargantas del norte del Sahara, de donde procedía el grueso de las tropas bereberes que acabaron con el reino de los visigodos, y que conquistaron Hispania para el califato de Damasco en la segunda década del siglo VIII. Y sabemos que algunos de aquellos formidables guerreros, tropas yihadistas recién convertidas al Islam, estuvieron galopando por aquí mismo. Hoy en día nadie pone en duda la dominación musulmana de estas tierras meridionales, que habían sido romanas y visigodas del sur de Navarra. Lo que no se sabía tan bien es qué alcance tuvo, hasta dónde llegó en el resto de Euskal Herria, y cuánto duró en cada uno de los territorios. La explicación tradicional cuenta que los vascos resistieron en sus montañas a la invasión sarracena que había arrasado el reino de los visigodos, y que en poco tiempo fueron capaces de crear su propio reino independiente, con una dinastía de reyes legendarios procedentes del norte de Navarra. Estos reyes vascones habrían conseguido consolidar su pequeño reino, resistiéndose también al avance de otros grandes monarcas cristianos, como el emperador Carlomagno y los reyes de Asturias y León. Ellos también querían dominarles, pero los vascones les derrotaron en batallas fabulosas, como las de Roncesvalles y Arrigorriaga, para terminar creando finalmente, hace justo mil años, uno de los reinos más poderosos de Europa, bajo la corona de Sancho el Mayor de Navarra. Hoy sabemos que las cosas no ocurrieron exactamente así. En los tiempos del califa al-Walid, los ejércitos del Islam llevaron a cabo la conquista de Hispania. El ejército de los visigodos se deshizo como un azucarillo, y lo que a los romanos les había costado dominar más de dos siglos, fue ocupado en sólo cuatro o cinco años por los musulmanes, que cruzaron el Estrecho de Gibraltar sin encontrar apenas resistencia. En el año 718 ya estaba toda la península ibérica conquistada. Tras la batalla de Guadalete, en su marcha hacia el norte, los árabes apenas tuvieron que luchar, y las ciudades se rendían fácilmente ante la inminencia de su avance. El trato que los musulmanes daban a los sometidos era casi siempre benévolo, mientras que quienes se resistían con las armas sabían lo que podían esperar, la decapitación de todos los hombres y la violación y reducción a la esclavitud de las mujeres y niños. Existían dos modelos de relación con los conquistadores, y los dos se pusieron en práctica en la conquista de Bascoña. Uno era la conversión inmediata al Islam, integrándose en la Ummah, la comunidad de los creyentes, con todos los derechos, como un musulmán más. La otra vía posible era la capitulación ante los conquistadores, conservando la religión cristiana, pero en condición de sometidos, aceptando que la autoridad total era el califa y pagando a su hacienda. Los musulmanes cambiaron el nombre a España, y a partir de la conquista, la denominaron Alándanos. Uno de los primeros gobernadores, llamado Aljur, fijó la nueva capital en Córdoba en el año 716. Y unos meses más tarde salió de aquí mismo, conduciendo una expedición de verano hasta el Valle del Ebro, en el curso de la cual se sometió a la ciudad de Pamplona. Los nuevos amos de Alándalus eran mucho más llevaderos para la población local que los rudos eran los reyes visigodos. Y su cultura, heredera de Roma y de las grandes civilizaciones del Mediterráneo Oriental, era mucho más atractiva. El modo en que usaban el agua en fuentes, baños y jardines, su deslumbrante arquitectura, su sentido de la belleza en las pequeñas cosas, el gusto por la poesía, la música y la sensualidad, hacían a los musulmanes irresistibles. Para intentar entender cómo se comportaron realmente las tierras de Vasconia, ante la conquista musulmana pedimos ayuda al doctor Jesús Lorenzo. Jesús, tú has sido el primer historiador vasco que ha trabajado en profundidad las fuentes árabes de la historia de Euskal Herria. ¿Cómo se veían estas tierras desde Córdoba o desde el califato Omeya? ¿Se consideraba que estas tierras de Vasconia eran parte o eran externas al mundo del califato? Bien, sí, los árabes andalusíes no tenían un término preciso para denominar a este territorio que hoy conocemos como Vasconia. De hecho, las distintas circunscripciones tenían diferentes nombres. Ellos hablaban, por ejemplo, de Balad Bambaluna para referirse al territorio de de Pamplona y hablaban de Bilad, Álava, para referirse al territorio de Álava. En el caso de Bambaluna pagaba la Yisía, también Álava la pagó durante un periodo. Esto de la Yisía era un impuesto que los individuos pagaban a la autoridad islámica a través del cual reconocían el dominio del islam sobre esos territorios que ocupaban. En el momento en el que los individuos dejaban de pagar la Yisía, el territorio dejaba de ser, de pertenecer a la comunidad islámica y se convertía en tierra de la guerra, en Dar al-Jar, donde, evidentemente, como su propio nombre indica, los musulmanes hacían sus correrías y, pues bueno, el efecto era la destrucción del territorio, la captura de botín, etcétera. ¿Y cuánto tiempo duró esta situación de sometimiento al islam? Bueno, en el caso de Álava no tenemos una fecha precisa. Podríamos situar, sí que sabemos, que a finales del siglo VIII ya había dejado de pagar la Yisía y era un territorio en el que frecuentemente los musulmanes desarrollaron campañas militares. Para el caso de Pamplona sí que tenemos una fecha, que es la de 920, donde por primera vez aparece denominado el territorio de Pamplona, que por aquel entonces llegaba hasta Calahorra, como Dar al-Jar, tierra de la guerra y, efectivamente, se van a suceder toda una serie de campañas contra este territorio a lo largo de todo el siglo X. Estas tierras del sur de Navarra fueron musulmanas durante cinco siglos. Estuvieron durante buena parte de este tiempo, bajo el dominio de una poderosa familia local llamada los Banukasi, que remontaba su origen a un supuesto conde visigodo llamado Casio, pero que se había convertido al islam. ¿Qué crees? ¿Existió de verdad este conde Casio? Bueno, a diferencia de otros aristócratas que firmaron una serie de pactos, retratados con los conquistadores, este Casio lo que hizo fue convertirse al islam, entregándose, vamos a decirlo así, a una de las principales familias de los conquistadores. ¿Así, sin luchar? ¿No combatió? ¿No se enfrentó al islam? No, de hecho, lo que hizo fue lo contrario, convertirse. Se convirtió al islam y para ello, pues lo que emprendió un largo viaje, ya fuera él o más probablemente alguno de sus hijos, emprendió un largo viaje que le llevaría desde el Valle del Ebro hasta la capital del califato, hasta Damasco, en una comitiva en la que iban otros individuos, también de su misma condición, de esa aristocracia visigoda. ¿Y para qué? Para, bueno, jurar, digámoslo así, su lealtad al califa de Damasco y, por cierto, para convertirse al islam. ¿Y esto de qué le sirvió? Bueno, esto le resultó muy provechoso. Por un lado, le sirvió para conservar su linaje, pero también para conservar su patrimonio. Frente a otros aristócratas, como decía antes, que llegaron, que establecieron una serie de pactos con los conquistadores, unos pactos que les permitían conservar sus privilegios, conservar sus prerrogativas, incluso conservar su religión, el conde Casio optó por convertirse al islam. La diferencia es que mientras él mantuvo patrimonio y linaje, aquellos que pactaron con los conquistadores, terminaron en muy poco tiempo por perder linaje y patrimonio por la vía de la absorción. Los linajes árabes, los grandes linajes árabes, absorbieron estos linajes autóctonos. ¿Y el patrimonio de este conde Casio, sus sucesores, herederos, por dónde se extendía? Bueno, su patrimonio no debía ser muy amplio, digamos, su ámbito de dominio, pero, sin embargo, sus hijos sí que consiguieron ampliar las fronteras de este territorio. Sus hijos son los conocidos, conocidísimos Banu Qasí. Banu, la palabra Banu en árabe significa precisamente eso, hijos de... Fue precisamente en el siglo IX, al siglo siguiente, cuando los Banu Qasí van a extender todavía más su patrimonio, convirtiéndose en una de las principales familias no ya del Valle del Ebro, que sí, también dentro del contexto general del Emirato Omeya de Córdoba. ¿Y qué relación tuvieron después los Banu Qasí con sus vecinos del norte, con los cristianos que estaban al norte? De alguna manera, los Banu Qasí brindaron protección a un pequeño principado cristiano que en ese momento estaba surgiendo precisamente en el entorno de la antigua ciudad de Pamplona. Estamos hablando, evidentemente, de lo que en aquel momento era el germen del reino de Pamplona o, años más tarde, décadas más tarde, del reino de Navarra. Pamplona, donde ahora estamos, era la puerta a los Pirineos y a los valles de la montaña Navarra. También esta zona se rindió a los árabes en los primeros envites de la conquista. Las autoridades locales de la ciudad de Pamplona firmaron un pacto en el que se sometían al nuevo poder dominante, como habían hecho casi todas las ciudades de su época, con rarísimas excepciones. Pero, a diferencia de sus hermanos del sur, los Banu Qasí, no se convirtieron al islam, lo que hacía que la carga de las obligaciones que les impusieron como infieles fuera mucho más pesada. Los creyentes musulmanes no pagaban impuestos, daban limosna, que es voluntaria. Pero estos pamploneses, por ser infieles, sí tendrían que pagar la yizya, un impuesto que se cobraba por cabeza, gravoso y humillante, por el que estaban reconociendo que vivían y trabajaban en tierras del islam. Pero, a cambio del sometimiento político y militar al islam, es probable que disfrutasen de una amplia autonomía en su organización social, religiosa, e incluso en su forma interna de gobierno. Estamos en el castillo de Monjardín, a las puertas de Tierra Estella, y esta fue en su tiempo una fortaleza cordobesa. Entonces se llamaba Deyo, y marcaba el límite de las tierras que se habían convertido al islam, las tierras de los Banu Qasí. No llegó a ser conquistada por los cristianos de Pamplona hasta el siglo X, cuando se rompió definitivamente la paz con los musulmanes de Al-Ándalus. Siempre ha sido una de las fortalezas más importantes de Navarra, y ha sufrido incontables cambios de manos y, sobre todo, de aspecto. Entonces Jesús, ¿denominaban enemigos del islam algunos de los territorios de la actual Navarra? Por un lado tenemos el sur, es el entorno de Tudela, Valle del Ebro, que estaba perfectamente integrado en la comunidad islámica, lo que se conoce como la Ummah. El caso aparte es el de Pamplona, donde sí que tenemos la fecha de 920, donde empiezan las campañas militares, y hasta entonces sí que es cierto que el gobernante de Pamplona no recibe el nombre del título de rey por parte de las fuentes, Malik, que dicen las fuentes, sino que se le conoce con el calificativo de sahib, que podríamos traducir algo así como aquel que ejerce el dominio sobre un territorio. ¿Conocemos el nombre de este sahib, del primero? Bueno, el primero es muy conocido, el nombre es Ñiguarista, a él pues le sucederán otros, pero eso ya es otra historia y otro periodo. El reconocimiento del camino, el reconocimiento del camino, el reconocimiento del camino, no esperemos lo que hicimos. inchada de todo el camino, en отношimiento del camino. El reconocimiento del camino, lo que historicamente estudiamos. El reconocimiento del camino, sobe ser el emilio, Sobre la etapa de dominación musulmana de Pamplona, cada vez tenemos más evidencias arqueológicas. Aquí mismo, en las excavaciones de la Plaza del Castillo, se encontró uno de los varios cementerios islámicos que están apareciendo en la ciudad, con más de 200 tumbas. Curiosamente, este es el cementerio islámico más antiguo datado en España. Estos cementerios pamploneses del siglo VIII marcan la desaparición definitiva de los cementerios de hombres armados, que eran típicos de los vascones de los siglos VI y VII. Son otra cultura y tienen otras manifestaciones culturales como referencia, aunque probablemente el grueso de la población no había cambiado. Aquí no llegó una migración árabe o norteafricana, sino que los enterrados podían ser, en su mayoría, gentes locales, viejos vascones que se habían hecho musulmanes o que copiaban sus modas. Para entender mejor qué es lo que ocurrió en la mitad norte de Navarra en esta época oscura, pedimos ayuda una vez más al profesor Juan José Larrea, que está combinando por primera vez una lectura crítica y profunda de los documentos antiguos con los nuevos hallazgos de la arqueología. Juanjo, recuerdo que las fuentes árabes hablan de un gobernador, Uqba, que al parecer instaló alguna guarnición en Pamplona. Tú conoces la figura de este personaje. ¿Qué nos puedes decir de él? Uqba es uno de los gobernadores de Al-Ándalus, en el tiempo del califato. Y lo que dicen las crónicas es que en algún momento controla militarmente todo el norte, desde Pamplona hasta lo que ahora es Cataluña, y lo particular es que dice que de alguna manera instaló musulmanes o hizo poblar de musulmanes estas ciudades, incluida Pamplona. En Pamplona ha vivido una comunidad islámica en la que teniendo en cuenta cuál es la dinámica habitual en estos procesos de conquista, lo más lógico es pensar que una buena parte de la población, fundamentalmente mujeres al principio, son de origen local. Es decir, con toda seguridad, hay familias mixtas que son musulmanas enterradas allí. Pero en Pamplona, en el siglo VIII, estamos todavía hablando, entiendo, de un entorno cristiano, a diferencia de la Ribera, que es un entorno que básicamente se islamiza en aquella época. Yo no diría que hay en esa época tanta diferencia todavía. Lo que ocurre precisamente es que el proceso empieza en general en toda la península, en prácticamente toda la península, salvo Asturias, que ya desde los años 20 del VIII tiene otra dinámica. Otra cosa es eso, que estos procesos que son comunes en Pamplona se truncan a finales del VIII, mientras que en Tudela no se para nunca. El proceso sigue, se continúa, como en la mayor parte de las tierras que se han incorporado al Islam, y entonces ahí se produce un proceso profundo de islamización y de arabización lingüística y cultural también. En Pamplona lo que vemos en la Macbara son las primeras fases en una población todavía que es mayoritariamente cristiana. Hay una cosa que me llamó mucha atención, un detalle de la Macbara e incluso de algunos cementerios probablemente cristianos, que es que algunos de los cadáveres llevaban anillos en los dedos. ¿Sabes algo de eso? Sí, sí, es una de las cosas más espectaculares, no por su tamaño ni por su riqueza, sino porque efectivamente aparecen y lo más interesante es que en Pamplona hay un panorama funerario muy interesante. Fuera de las murallas, en el siglo VIII hay tres necrópolis que conozcamos, de las cuales dos son cristianas y una es la Macbara musulmana. Son contemporáneas, es decir, la gente de Pamplona se enterraba o bien en la Macbara, en caso de que fueran musulmanes, o se enterraban en las necrópolis cristianas donde venían haciéndolo hace tiempo. Lo bonito es ver que en las necrópolis cristianas aparecen, como signos de estatus, como marcadores del rango que cada uno tiene en la comunidad cristiana, anillos que son anillos sello, son anillos que tienen en negativo una inscripción que permite sellar ámbar o lacre y son inscripciones en letra cúfica, es una escritura árabe antigua, con invocaciones religiosas en general. Ponen el nombre de Alá o este tipo de solo hay un dios. Lo interesante en Pamplona es que aparecen además en tumbas importantes. Es decir, que entre los cristianos de Pamplona un símbolo de rango, de estatus, de buen nivel social era el poder mostrar que se tenían buenas relaciones con los nuevos dueños del país que eran los musulmanes. ¿Desde cuándo y sobre todo hasta cuándo podemos entender que se produce esta buena convivencia entre cristianos y musulmanes en torno a Pamplona o en Navarra? ¿Desde cuándo? En principio, posiblemente poco después de la integración de Pamplona en Alándalus, en torno a 718 en adelante. ¿Hasta cuándo es más complicado de dar una fecha? Pero en cualquier caso sí que hay cambios a finales del siglo VIII que indican que un par de generaciones posiblemente sin ningún problema a partir de ahí en el momento en que entra primero como elefante en Cacherrería el ejército franco en 778 con Roncesvalles. Pero luego después del desastre de Roncesvalles saben llevar a cabo una política de atracción en la que combinan exhibir fuerza, negociar con la gente del país y empiezan a ser capaces de atraer a una parte de los gobernantes de Pamplona. Yo pienso que entre esta entrada primero de 778 y cuando después ya vemos que Pamplona por lo menos una parte se acerca a los francos ahí debió de romperse necesariamente esta convivencia. Una de las últimas necrópolis que me ha llamado mucho la atención de las excavadas en Navarra es esta que aparece en la imagen en las que aparecen un montón de cráneos y de cuerpos todos alineados mirando en alguna dirección que se me escapa y no sé lo que puede querer decir. Bueno, la arqueología a veces es muy problemática la interpretación pero afortunadamente hay veces que los ritos y las prácticas culturales son muy claras. Los enterramientos musulmanes se hacen siempre con el muerto enterrado a muy poca profundidad sin ningún tipo de ajuar ni adorno en ese sentido el contraste es muy grande con los cristianos y lo que ya es evidente es que se ponen siempre de costado mirando a la Meca. Es decir, tienen una orientación como tienen las tumbas cristianas pero es una orientación distinta la posición del muerto es distinta es decir, es un enterramiento musulmán sin ningún problema y por una vez se puede decir es evidente no tiene duda. eso en cuanto a Navarra pero ¿qué ocurría mientras tanto en el occidente de Baskonia? No se ha conservado noticia de a qué tipo de pacto llegó tras la conquista el territorio que entonces se empezaba a denominar Álava pero el hecho de que varias décadas más tarde los alaveses estuvieran todavía pagando la yizya significa que también se habían sometido al poderoso califa de los creyentes es decir al emir de Córdoba y al califa de Damasco y cuando decimos Álava en aquella época no puede excluirse que englobase también a Vizcaya y parte de Guipuzgua Álava y probablemente todo el occidente de Euskal Herria se salieron del pacto que tenían con los musulmanes a través de un acuerdo con sus enemigos naturales una dinastía que entonces empezaba a despuntar la de los reyes asturianos Fruella el rey de Oviedo había llevado una expedición de castigo hasta Álava en 761 y acabó casándose con una de sus rehenes una chica vasca llamada Munia con lo que se soldarían a partir de ese momento las buenas relaciones entre asturianos y alaveses en torno a Oviedo había surgido un pequeño reino que practicaba un cristianismo de combate y en su frontera este se integraron Vizcaya Álava y buena parte de Guipuzgua de modo que en la frontera los territorios orientales de la monarquía asturiana éramos nosotros los vascos existen algunos parecidos muy interesantes entre las ermitas vascas más antiguas conservadas como la de Zalduondo en la llanada la de Cucho en Treviño y la arquitectura de las iglesias del reino de Asturias y de los palacios de la corte de Oviedo como el de Santa María del Naranjo y es que en Álava se creó un condado a la vez dependiente del reino de Asturias los vascos de esta zona alternaban periodos de buenas relaciones y de acercamiento a los asturianos con otros de alejamiento y esos cambios de actitud casi siempre se resolvían con castigos y acciones de fuerza de los asturianos para devolverles a la sumisión de alguna manera les pasaba lo mismo que con los sarracenos pero con estos reyes asturianos aguantaron más tiempo sin duda aquellos fueron tiempos duros para Vasconia las distintas dinastías jugaban fuerte y sobre el tablero de ajedrez se disputaban partidas violentas en las que se apostaba la vida de nuestros antepasados a veces contra los musulmanes pero más frecuentemente entre príncipes cristianos la expansión musulmana sí alcanzó a Vasconia al igual que a toda la península ibérica y en algunas regiones de Euskal Herria fue una dominación muy larga bajo el islam o contra el islam la disyuntiva acabó marcando la personalidad diferente de las tierras de Vasconia desde luego fue determinante para el nacimiento del reino de Pamplona ¿cómo vivían las gentes que habitaban estas tierras? ¿bajo el dominio de quién estaban? ¿qué pasó por ejemplo en la mítica batalla de Arrigoriaga o en la de Roncesvalles? ¿consiguieron los navarros liberarse del dominio musulmán? ¿y las otras tierras de Vasconia de qué lado estaban? Estamos en el cementerio de Arguiñeta en el pueblo de Elorrio en el extremo más oriental de Vizcaya rodeados de sarcófagos de piedra y de estelas funerarias talladas con extraños símbolos estamos hoy con Iñaki García Camino que ha investigado directamente este yacimiento arqueológico así como otros muchos lugares de la alta edad media de Vizcaya y que es la máxima autoridad en este momento sobre este periodo histórico de Euskal Herria Iñaki rodeados de estos sarcófagos y de estas extrañas inscripciones en las que aparecen nombres como momus con fechas de fines del siglo IX en los periodos más oscuros de nuestra historia la pregunta inmediata que nos surge es ¿quiénes son estas personas? ¿quién se entierra en estos sarcófagos de piedra? Por las excavaciones que hemos realizado es gente que vivía aquí por lo menos desde el tiempo de los romanos ¿aquí mismo vivían en un poblado existente en este lugar en este entorno? En el siglo VIII sí que se construyó en la campa próxima una aldea con construcciones de madera de piedra destinadas a distintos usos ¿cuánto de grande era esta aldea este poblado? ¿cuántas familias podían vivir? ¿cuántos individuos? En la zona excavada hemos recuperado como tres unidades domésticas es decir tres caserías podemos decirlo que pertenecerían a tres familias tres familias un poco amplias de cinco o seis miembros y en total por lo tanto era un poblado reducido de 15 o 20 personas ¿todos los habitantes del poblado se enterraban de esta manera tan ostentosa me parece a mí con estos grandes sarcófagos de piedra todas las personas? había diferencias sociales y no eran todos iguales y así lo demuestra precisamente los enterramientos en tanto que Momo, Paterna y sus compañeros se enterraron en estos sepulcros labrados en un bloque monolítico de piedra arenisca que no existe en este entorno que la tienen que traer del otro extremo del valle los restantes miembros de la comunidad los vecinos de ellos se enterraban en fosas excavadas en el suelo gente como Momo y sus familias en el siglo IX eran cristianos sí, eran cristianos sin lugar a la duda en la propia inscripción se puede leer aparte de la invocación a Dios in dei nomine in dei nomine momus incorpore viventem in era 921 me fecit ic dormit que quiere decir en el nombre de Dios momus en vida corporal en la era es decir en la era 921 que quiere decir en el año 883 me hizo y aquí duerme esta es una invocación clásica de las primeras sepulturas paleocristianas es decir tercero o cuarto aquí duerme el sueño de la muerte están instruidos en el cristianismo el catolicismo más habitual en el occidente europeo en este momento así es no es un reducto aislado de Europa sino que está viviendo de los ritmos históricos europeos plenamente yo creo que tú has descubierto y lo señalas así en alguno de tus trabajos que en este momento todavía conviven algunas prácticas no del todo ortodoxas con los rituales cristianos a la hora de funerar a los difuntos eso es factible también en el siglo octavo igual ya no tanto en el siglo anterior en el séptimo sin duda alguna de hecho las estelas que se pueden ver en el otro extremo del cementerio corresponden a esa época y en ellas no hay motivos cristianos momo momo dentro de su aldea y su aldea dentro de todo el contexto del oriente y occidente de Oscar Herrera es un poder autónomo es un caudillo independiente o depende de alguien ¿hay alguien a quien momo llama mi rey? es probable que tuviera bastante autonomía y no porque tuviera un proyecto político propio sino porque los territorios los reinos que se están formando en su entorno el de Asturias el de Pamplona etcétera no tienen los mecanismos suficientes como para hacer efectivo su poder en estas tierras vascas te lo pregunto al revés ¿hay algún rey que dice mi momo que considera a momo su súbdito aunque sea un súbdito en un territorio de frontera? lo intentaron lo intentó y lo intentó Alfonso III el magno rey asturiano Alfonso III incluso en este momento a fines del siglo IX cuando está un poco en la cima de su éxito político y de su expansión territorial tal vez no conseguía ejercer su poder y su dominio político en estos territorios de Basconia pero ¿qué me dices de algún otro tipo de influencia influencias culturales ¿podemos percibir alguna de ellas en el entorno de la Basconia occidental en estos momentos? Podemos descubrirlo y en la arquitectura en las iglesias el monarca trató de extender su reino como antes decía hasta los confines hasta Galicia y hasta Vizcaya y precisamente en estos territorios es donde se encuentran una serie importante de iglesias que reproducen formas arquitectónicas y motivos decorativos muy similares a los de la iglesia de Valdediós creada o construida por el propio monarca la preciosa iglesia de Valdediós se consagró en el 892 la construyó el rey Alfonso III de Asturias y como lo hizo nueve años antes de que muriera nuestro momo de Arguiñeta a él no le daría tiempo a viajar a Asturias y conocerla pero es verdad que muchas iglesias prerrománicas que hemos descubierto últimamente en Vizcaya tienen ventanas que se parecen mucho a las asturianas de Alfonso III así que la relación de dependencia política y cultural respecto de Asturias debió de ser muy intensa a Rigorriada un lugar importante en nuestra historia hay que recordar que los vascos que estaban sometidos primero al reino de Asturias y posteriormente al reino de León también estaban obligados a pagar impuestos y es lícito suponer que no siempre lo harían a tiempo ni a gusto una leyenda muy querida por los vizcainos supuestamente tuvo como escenario este mismo lugar el valle de Arrigorriaga en Vizcaya cuenta que los habitantes de este territorio se negaron a pagar los impuestos más humillantes que simbolizaban su sumisión colectiva a los asturianos una buena vaca un gran buey y un caballo blanco que debían llevar a Oviedo y el rey Alfonso III de Asturias mandó un ejército para castigarlos en el año 870 Los vizcainos les estaban esperando aquí mismo y el choque fue tan brutal que corrieron ríos de sangre y hasta las piedras se tiñeron de rojo de ahí el nombre del pueblo Arrigorriaga en lugar de las piedras rojas si hubiera algo de verdad en esta leyenda nuestro amigo Momo el que duerme en el sarcófago de piedra de Lorrio podría haber participado en la batalla de Arrigorriaga las fechas le encajan bien pero creemos que esta batalla mítica nunca tuvo lugar y que es simplemente la sublimación de los muchos pequeños roces y conflictos menores que pudieron surgir a lo largo del tiempo entre vascos y asturianos a partir de las crónicas tardías de Vizcaya la mítica batalla de Arrigorriaga celebrada en los siglos oscuros de la edad media pasa por ser el combate fundacional de la independencia vasca como consecuencia de esta batalla los vizcainos habrían elegido por aclamación al primer señor de Vizcaya al no menos mítico Jaunzuría lo cierto es que es imposible probar la existencia de esta batalla y lo que sabemos con seguridad es que el dominio de los reyes asturianos y sus sucesores los leoneses y castellanos sobre el occidente de Euscalerría continuó hasta el siglo XI cuando entró en la órbita navarra en el este de Euscalerría los navarros cristianos que vivían bajo el dominio musulmán de Pamplona hacia el norte también habían tenido su batalla legendaria para librarse de un poderoso rey cristiano que quería subyugarles lo que pasa es que este era el monarca más poderoso de la Europa católica de su tiempo el mismísimo Carlos el Grande Carlos Magno el rey de los francos un rey que estaba a punto de recuperar el título de emperador de occidente por primera vez desde la caída del imperio romano tres siglos más atrás este es el mítico collado de Ibañeta el punto de paso más cómodo de los plineos por aquí discurría la vieja calzada del imperio romano por aquí mismo debió de pasar el flamante ejército de Carlos Magno en el verano del año 778 con la intención de tomar la ciudad de Zaragoza y crear un amplio colchón de seguridad entre el reino franco y el emirato cordobés en Cataluña había conseguido hacerlo y es lo que se llamó la frontera o marca hispánica pero aquí sus planes no le salieron bien los lugares de Balcarlos Ibañeta y sobre todo este de Roncesvalles están llenos de recuerdos de aquella legendaria expedición fallida de los francos en tierras navarras en estos mismos en estos mismos parajes es donde unos meses más tarde después de haber fracasado ante los muros de la vieja César Augusta Zaragoza o sea la Saracusta musulmana y de haber destruido la muralla de la Pamplona cristiana al regreso la retaguardia de la hueste de Carlos Magno fue emboscada por un ejército informal de navarros en el que no hay que descartar que hubiera también soldados musulmanes pertenecientes a la guarnición habitual de Pamplona de nuevo nos importa poco la veracidad de los detalles de esta batalla lo que de verdad tuvo trascendencia es que la narración mitificada y ampliada de este episodio a través de un gran poema épico titulado El cantar de Roldán alcanzó muy pronto una fama mundial y el nombre de Roncesvalles es probablemente uno de los más conocidos universalmente de todo Euskal Herria de Roncesvalles y el nombre una expedición del emir de Ramán del 781 volvía a someter a todos los habitantes de Navarra a la obediencia tras la derrota de Roncesvalles hubo una breve reacción del emperador de los francos que fundó un efímero condado en Pamplona que duró solo 10 años de 806 a 816 pero las autoridades pamplonesas no querían que los francos les liberaran y prefirieron volver al cómodo estatus de protectorado de Córdoba aunque los pamploneses no tenían todavía fuerzas suficientes para ser independientes si podían escoger a quien preferían obedecer y elegían a los musulmanes de Córdoba en vez de a Carlo Magno y sus hijos pero hasta cuando duró la dominación la influencia islámica en la mitad norte de Navarra cuando se produjo el cambio de actitud de los pamploneses frente al dominio musulmán puede decirse que con vaivenes y altibajos duró hasta el siglo X hasta la toma del poder en Pamplona por Sancho Garcés I el fundador de la dinastía Jimena a quien se puede considerar el primer rey independiente de los navarros él fue el primero al que los cronistas musulmanes llamaron rey porque a los anteriores les llamaban simplemente señor de Pamplona o sea sahib y es muy significativo que para ascender al trono de Pamplona se apoyase en el rey asturiano Alfonso III que era el más combativo contra el régimen cordobés a partir de ese momento sabemos que el norte de Navarra es declarado por los musulmanes zona de guerra y sin embargo nuestra historia tiene muchas más vueltas todavía y surgen muchas preguntas que despiertan nuestra curiosidad ¿qué acuerdos y alianzas preparaban los monarcas? y sobre todo ¿qué papel jugaban los intelectuales de aquella época en todo esto? es decir los monjes de los monasterios el cambio de actitud de los navarros frente al islam su actitud hostil contra los musulmanes venía cocinándose en lugares como este el monasterio de Leire desde unas décadas antes precisamente de esta comarca procedía la dinastía familiar de Sancho Garcés obviamente esta cripta del siglo XI no estaba todavía construida lo que sí existía es un buen monasterio una iglesia mozárabe del siglo IX aquí en el monasterio de Leire vivía una vibrante comunidad de monjes era un refugio de la intelectualidad de la época y se estaba creando una buena biblioteca el obispo Eulogio de Córdoba que la visitó en 850 se quedó admirado por su riqueza pero sobre todo le sorprendió que tuvieran un libro específico tal vez escrito por los mismos monjes titulado La vida de Mahoma sin duda era un libelo combativo contrario al profeta Mahoma que se utilizaba para enseñar a los monjes a rebatir a los musulmanes de la zona con buenos argumentos como estamos viendo la invasión de los musulmanes convulsionó y alteró por completo el mapa político de la región surgieron nuevos espacios políticos de poder se redefinieron las fronteras y surgieron entre ellos nuevos principados y reinos que llegaron a ser independientes en el siglo octavo como reacción a la invasión musulmana en 711 del reino de los visigodos nacieron las dinastías reales cristianas que determinarán la historia medieval de las tierras vascas si empezamos por el oeste el primero es el reino asturiano con una frontera mal definida pero que llegó a englobar vizcaya y álava y tal vez el oeste de guipuzcoa al menos el valle del deva otro espacio cada vez más sólido fue el reino de pamplona al principio un frágil protectorado islámico cuya extensión estaba limitada a la cuenca y el pie del pirineo occidental pero donde surgiría una dinastía independiente cuando decidan rebelarse contra el dominio musulmán el tercer reino es el imperio franco de carlomagno situado al norte de los pirineos y con pleno dominio sobre las tierras vascas de Iparralde y en cuarto lugar una familia local originalmente de cultura romano-visigoda pero convertida al islam los Banukasi una dinastía que crecerá y ejercerá su dominio sobre el valle del Ebro y las tierras del sur de Navarra alcanzando tal poder que su jefe Musa ibn Musa llegó a ser considerado el tercer rey de España Esta es solo una más de las muchas paradojas que nos ofrece la historia de Vasconia en estas edades oscuras en el capitel más importante de la nueva iglesia de Leire a principios del siglo XI una mano anónima graba la figura de tres cabecitas que algunos interpretan como una imagen de la Santísima Trinidad y debajo de ellas una inscripción en árabe que dice no hay más Dios que Alá Esta inscripción es un descubrimiento reciente que los expertos aún no consiguen explicar esta es la Sahada la declaración de fe en un único Dios y está considerada uno de los cinco pilares del Islam ¿Qué significado tiene en la iglesia donde están enterrados los primeros reyes de Navarra? Es un misterio Lo que sí sabemos es que todas estas nuevas monarquías se enfrentaron ocasionalmente entre sí en la época de la fundación de los reinos a veces en algunas batallas legendarias como Arrigo Riaga y Roncesvalles y que estas luchas han constituido los mitos fundacionales de la personalidad y la nacionalidad de Euskal Herria hasta el presente Pero también sabemos que más habituales aún que las guerras y conflictos entre los reinos fueron las alianzas y equilibrios de fuerzas casi siempre con la mediación de intercambios de hijas con fines matrimoniales para sellar los pactos de familia y en este sentido aún nos quedan por descubrir algunos acuerdos y alianzas que tuvieron consecuencias sorprendentes para la historia de Baskonia Hemos venido a San Salvador de Oña en Burgos porque este es un lugar donde se cierra un capítulo clave de esta historia de reyes y reinos de ambiciones y tronos a la que hoy hemos viajado el cambio el cambio de orientación de la política navarra en el siglo X y su enfrentamiento frontal con los sarracenos le llevó a buscar sus alianzas naturales con el reino de Asturias y León y con el pujante condado de Castilla tenían intereses comunes y sobre todo adversarios comunes y nada une más que un buen enemigo compartido Cuando se hunde el califato de Córdoba el año 1009 un niño de estirpe real con una buena dosis de sangre vascona por sus venas estará a punto de subir al trono de Pamplona será Sancho el Mayor Es este Sancho Garcés III Sancho el Mayor y en su compleja ascendencia familiar se resumen muchas de las contradicciones de la Vasconia de su tiempo Su madre es una princesa del Reino de León Su abuela y su esposa son poderosas mujeres castellanas Él es primo carnal del caudillo musulmán de Córdoba y estando huérfano de padre desde muy joven quien ejerce como su mejor mentor es el poderoso conde de Castilla también llamado Sancho pero él es Navarro es decir a principios del nuevo milenio todos los gobernantes de la península estaban unidos por un intrincado laberinto de vínculos endogámicos y Sancho el Mayor al que muy pronto hacen rey de Navarra está emparentado directamente con todas las casas reales desde León hasta más allá de su reino Él será quien reúna por primera vez y única en la historia todas las tierras de Vasconia bajo un único trono las siete provincias pero nunca pensó en proclamarse rey de Vasconia o rey de los vascos su destino y su ambición eran mucho más amplios desgraciadamente era tan grande que Vasconia se le quedaba pequeña aquí yace el rey don Sancho abarca aquí es donde reposan los restos de Sancho el Mayor de Navarra y de su esposa Muniadona en un recóndito monasterio de Castilla la Vieja es el rey más importante en la historia de los vascos al morir en otoño del año 1035 era el hombre más poderoso de la península ibérica se había convertido en el vencedor en los juegos de reinos y tronos que se habían disputado durante más de tres siglos ningún vascón había llegado nunca tan lejos los hombres de su reino decían de él que era benigno con todos y belicoso con los sarracenos también que era magnánimo y sagacísimo pero brutal a la hora de castigar a los rebeldes o de perseguir a sus enemigos de lo que dejó tras de sí lo mejor es la memoria de los logros de su vida la herencia unificadora de sus reinos se disolvió para siempre ante la codicia de sus hijos y herederos y esta es la paradoja final hace mil años aquel gran rey Sancho el Mayor el rey de Navarra resolvió con éxito la partida pero dejó tras de sí un nuevo tablero de juego aún más difícil y complejo que sus descendientes no supieron entender y lo que sucedió después es una historia increíble pero esa es ya otra historia de Bascol de Bascol Bascol de Bascol de Bascol